Buenos días. Primera dama de la República, señora vicepresidenta, señor vicepresidente de la República, ahí está, señora vicepresidente de la República y además ministra de Deporte, señora ministra de la Presidencia, señor presidente ejecutivo, señor Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación, excelentísimo y distinguido profesor y maestro Luis Fernando Suárez, director técnico de la CELE y demás integrantes del Cuerpo Técnico, los héroes que están en el pedestal, muchas gracias, seleccionados. Señoras y señores, aquí me escribieron una cosa muy bonita, pero yo nada más quiero decir, habemos CELE, habemos campeonato mundial en Catar. Eso es una cosa que a los costarricenses nos emociona. Hace poco, más de una semana, tanto esta casa presidencial como todas las casas del pueblo de Costa Rica, los acompañaron a ustedes minuto a minuto, con el corazón en la boca y la ilusión expectante de poder ver a nuestra amada Costa Rica una vez más en un campeonato, en la final de un campeonato mundial de fútbol. Que hoy estén ustedes aquí, acompañándonos, no al presidente de la República, no a los vicepresidentes, no a los ministros, no, no. Acompañándonos al pueblo de Costa Rica, en esta casa que es la de todos. Que ustedes estén hoy aquí, significa que lo lograron una vez más y que el pueblo de Costa Rica los quiere honrar. Una vez más, Costa Rica está en un mundial enfrentándose a los grandes contrincantes del mundo. Una vez más, con esfuerzo y determinación, representarán ustedes, nuestra CELE, a nuestra patria, al otro lado del mundo. Hoy nos encontramos en el repechaje del mundo post-pandemia. Para todos nosotros, todos los costarricenses, estos son tiempos de grandes desafíos. Nos recibe una cancha nueva. Tenemos y tienen ustedes al pueblo y a la afición detrás. Y a rivales que no van a querer darnos ni un respiro. Y yo sé que Costa Rica, al igual que ustedes, no echa un centímetro para atrás. Señores seleccionados, en ámbitos muy distintos, los ojos de todo un país están sobre nuestras espaldas, las nuestras en el gobierno incluidas. Yo he sido electo y ustedes seleccionados. Pero lo que tenemos en común es que representamos a un mismo pueblo. Es nuestra amada Costa Rica quien nos está viendo a cada minuto. Nuestros hijos, hermanos, padres, abuelos, hijas e hijos son quienes nos ven, minuto a minuto. Es por Costa Rica que ustedes y nosotros debemos salir y darlo todo en la cancha, aunque juguemos en canchas diferentes. Ese espíritu de lucha inconquistable que han demostrado en los partidos más difíciles. Es el mismo espíritu que ha empujado a este país por años y que hoy más que nunca debe ser el empuje que nos saque de esta situación tan complicada en la que se encuentra el país. Con ese mismo espíritu, y como yo lo he dicho en otra ocasión, es que arrancaremos la victoria de las fauces de la derrota al monstruo de la mediocridad, al pesimismo, al derrotismo. Lo vamos a dejar con ganas a ese monstruo de la mediocridad, porque no les vamos a ceder ni un centímetro de nuestra cancha a esos antivalores que no nos quieren dejar ganar el partido. Se acabó. Un minuto a la vez, ya sean cuatro partidos como hicieron ustedes seguiditos, o cuatro años de gobierno. Juntos, los ticos, si formamos equipo, vamos a salir adelante. Y francamente, ahora sí tenemos con qué hacerlo. Ningún jugador del mundo, por bueno que sea, gana un partido jugando solo. No puede ser delantero y atajar los goles al mismo tiempo. No puede patear el penal y atajarlo. A la vez, y por la misma lógica, nadie puede ser presidente, por ejemplo, y ser policía al mismo tiempo. Ambos, puestos importantísimos para nuestra sociedad. Lo que sí se puede hacer todo el tiempo y por todos, es sudar el uniforme que nos toca llevar. Sudar la gabacha, sudar el saco, sudar la camisa, el vestido, lo que ustedes quieran, lo que estén usando, pero sudarlo con ganas y con valentía. Ponerle ganas porque solo así se ganan los partidos o se hace avanzar un país. Ustedes saben mejor que nadie que la única camiseta en el mundo que pesa menos cuando están papá de sudor es la del seleccionado tico. Porque pesa menos. Porque ustedes dejaron ahí, en ese sudor, todo lo que había que dar en esa cancha. Dejemos todos en la cancha en la que jugamos entonces, frente a las potencias futbolísticas del mundo, o la implacable severidad de una pandemia, frente a los títulos mundiales, o en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, frente a lo aparentemente imposible y lo urgentemente impostergable, frente al innegable llamado de este país, seleccionados, empleados públicos, empresarios, trabajadores, dejémoslo todo. Hayamos sido seleccionados o hayamos sido electos, juntos, hasta el último minuto. Le decía al profesor Suárez, ahora que estábamos hablando ahí, que el agradecimiento del pueblo de Costa Rica a la CELE va más allá del fútbol, va más allá de haber llegado a Catar, a lo que no le quito ningún mérito, si inmediatamente empecé a pedirle que por favor me atendiera por teléfono y por hacer video. No le quito mérito. Pero va más allá de eso, porque el pueblo de Costa Rica ha estado triste y desilusionado en muchos frentes. Y me encanta ver que la CELE, al igual que estamos tratando nosotros en el gobierno, le estamos devolviendo razones para felicidad, pero sobre todo para tener esperanza. Señores de la CELE, que Dios los bendiga, los haga fuertes, los haga correr más rápido, les dé más juego de cintura, más inteligencia, más malicia en la cancha, que Dios nos los acompañe a Catar y que Dios los bendiga, pero que sobre todo Dios bendiga a este amado país de Costa Rica. Muchísimas gracias y yo les voy a tener que dar un aplauso a ustedes. Gracias. 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 Gracias.